Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo uno de los mazos más carismáticos de la historia de este canal, uno de los primeros mazos, uno de los primeros vídeos que hizo que este canal explotase y que saliese escopetado hacia arriba, hacia el Olimpo de YouTube, pues fue precisamente lo que tenéis aquí delante, que hace un par de años en estándar, aunque nunca llegó a ser considerado un mazo Tier 1, aquí demostramos en este canal que se podía llegar desde cero, con una cuenta nueva, sin meter ni un céntimo dentro del canal, dentro de la cuenta, perdón, de cero hasta mítico, fácilmente con este mazo. Esta versión es la versión ya de histórico, ha pasado mucho tiempo, aquel mazo atracaba muchísimo, ganaba muchísimas partidas muy fácilmente, iba totalmente bajo radar y además era free to play, apenas llevaba 8 raras y 3 o 4 míticas y ya está, o incluso menos, se podía montar con menos. Y como digo, hoy traigo la versión de histórico, ¿será capaz de cosechar los mismos resultados que cosechaba antiguamente? No lo sé, es a lo que hemos venido hoy y es lo que vamos a demostrar en este vídeo, pero antes de nada os debo avisar que esta versión de histórico no la podemos considerar free to play, porque para que funcione histórico realmente el mazo necesitaría llevar un montón de raras. Para empezar, las tierras dobles, es un mazo azul blanco, así que quieres asegurarte de tener siempre el maná necesario en cada turno, pues ese maná blanco doble, azul doble, porque quieres hacer doble hechizo ese turno, ese tipo de cosas, así que hay 12 tierras para empezar que son raras que lleva el mazo y que por tanto, como digo, pues el mazo ya no lo podemos considerar free to play, por cierto, el mazo lleva únicamente 19 tierras, va muy justito de maná, pero son las suficientes para que funcione porque no tienes ningún hechizo que cueste más de 3, es el coste más alto y de hecho por coste 3 prácticamente ni lo vas a jugar, dicho hechizo que ahora hablaremos de él. Luego, como digo, además de estas 12 raras que son las tierras, lleva criaturas que son muy importantes, muy poderosas y totalmente necesarias, como son el aeroferino soberano, que, a ver, hay otras criaturas de coste 2 voladoras, pero es que ninguna te ofrece la pegada que puede llegar a tener esta criatura, esta criatura puede pegar de 4, 5, 6, 7 y a partir de esa larga puede poner incluso tokens voladores 1-1, lo cual ayuda muchísimo, así que creo que es una rara indispensable para que este mazo tenga pegada. Lo mismo pasa con Emisaria del Silencio, que también es rara y con esto ya nos hemos ido a 20 raras, y la Emisaria del Silencio, aunque sea por... no es por su pegada, perdón, quiero decir, aunque sea una criatura que solo pega 1, es lo que iba a decir, por 2 es un 1-2, vuela nada más, tiene dos ventajas muy grandes. La primera es que tiene vínculo vital, lo cual puede ser relevante contra otros mazos agresivos, pero sobre todo tiene una habilidad que es crucial y que en este formato se carga prácticamente a todos los mazos rivales de criaturas, que es que las habilidades disparadas de las criaturas cuando entran en juego no se disparan, o cuando mueren también, ¿vale? Es decir, esta Emisaria del Silencio se carga mazos enteros como pueden ser, por ejemplo, los mazos de trasgos, se los carga enteros. Bueno, y otros muchos mazos que nos podemos imaginar que se juegan en histórico de criaturas prácticamente, todas las criaturas de histórico buenas o determinantes en el formato tienen algún tipo de habilidad de entrar en juego, la mayoría de ellas, ¿no? Y con la Emisaria del Silencio te las cargas, es una criatura fundamental en esta estrategia y no podéis no jugarla, os lo aseguro, os lo garantizo. De hecho, uno de los mazos más populares del formato es el mazo Sacrifice, ya sea versión Golgari o versión Rakdos, con gato, horno, ese tipo de cartas, pues bueno, ese mazo te lo cargas entero con la Emisaria del Silencio y es otra rara obligatoria. Luego llevo tres copias de Ladronzuelo Atrevido, que creo que es necesario llevarlo, son tres míticas más que lleva el mazo, aunque si no tenéis esta mítica o no queréis gastar los combatines míticos, yo creo que, bueno, va a cumplir una función similar, ¿por qué no me sale el Acontecimiento de Extinción? Iba a deciros que el Acontecimiento de Extinción os iba a cumplir una función similar, aquí lo tenemos, el Acontecimiento de Extinción era otra carta negra, ya decía yo. Esperanza en Extinción, por eso no me salió la primera. Esperanza en Extinción que, bueno, hace una función parecida a la de Ladronzuelo Atrevido, pero no del todo, y sobre todo que luego no es una criatura que vuela 3-1, bastante interesante para lo que es la estrategia del mazo. Ahora bien, todo lo que viene a continuación ya sí que son cartas comunes o poco comunes, ¿de acuerdo? Defensivamente hablando, el mazo va pelado. Defensivamente únicamente tienes Ladronzuelo Atrevido para subir propiamente a la mano, y 3 copias de Oradar el Hechizo que deben ser suficientes para contrarrestar esa ira de Dios que te tira el rival o ese hechizo poderoso que te pueda tirar. Ja, con ese mana azul que te has dejado enderezado ganas la partida, ¿vale? Porque lo demás ya son todo criaturas, excepto dos cartas, Vientos Saborables, que creo que es importantísimo en este mazo por solamente dos de mana, más uno, más una, todas las criaturas voladoras, que es otra carta, como digo, que lleva este mazo a otro nivel, pero la carta de verdad estrella del mazo, porque al fin y al cabo los bichos voladores, pues bueno, unos u otros van a hacer su mismo trabajo, o sea, es jugar bichos y atacar, jugar bichos y atacar, pero esto convierte un ataque de 3 o 4 o 5 en un ataque de 10, 12, 15, 20, yo que sé, auténticas locuras. Así que ataque al lado quizás sea una de esas cartas que realmente pega ese salto de calidad, que hace pegar ese salto de calidad al mazo. Bueno, una vez que hemos hablado de las raras, hemos hablado de la defensa que tiene el mazo y sobre todo de los dos dopadores, sobre todo este que es truco, que por cierto, atacad primero con las criaturas y luego tiráis el ataque al lado porque las endereza de nuevo, por si hubiese que hacer un bloqueo en el siguiente turno. En cuanto a las criaturas que son ya todo comunes y poco comunes, tenemos lo siguiente, tenemos 4 copias de Ornithoptero y 10, pero si te pega 0. Bueno, pega 0, pero no. Pega 0, pero no porque tienes vientos favorables y también tienes ataques alados. Así que el Ornithoptero, además de ser dopado por esas cartas, también te propicia que el Aerofri no soberano sea mucho más grande y además también hace que el Pegaso Fiel pueda atacar en el segundo turno, porque este es nuestro león de la sabana volador. Por un mana blanco, un 2-1 que vuela, pero no puede atacar solo ni bloquear solo. Así que por eso el Ornithoptero ayuda. El Ornithoptero ayuda mucho en esta estrategia, aunque no lo parezca. Aunque sea una criatura muy flojilla, tiene sus utilidades y además es tan barata de jugar. Luego tenemos, en el coste 1, Magnero Spectral para la ventaja de cartas a largo plazo. Es útil, es buena carta, tiene destello. La verdad es que he comparado esto con el mítico Flying Men de Arabian Knights. La primera expansión de Magic de la historia, diciembre del año 93, tenía un bicho que por 1 azul era un 1-1 vuela. Ya está, sin más habilidades. Y era bueno. ¿Cómo ha evolucionado Magic? Que ahora te sacan Magnero Spectral, que bueno, es una infrecuente, una poco común. Una carta normalita que pasó casi desapercibida. Bueno, se jugó bastante, la verdad, pero tampoco era una carta tan buena, tan representativa de Magic como lo fue el Flying Men. Y esta tiene dos habilidades más. Tiene destello y además robar cartas. Fijaos el salto de poder de las cartas en los casi 30 años ya de historia que tiene Magic, ¿no? Luego tenemos también al Conde Sanador, que bueno, es un 1-1 vuela con una habilidad extra que es interesante para los emparajamientos contra otras criaturas por las vidas que puede sanar. Y por último, a la Matriarca, que es dopador y a la vez criatura bastante útil. Y diréis, ah, bueno, pero yo podría meter esta otra voladora que conozco o esta otra voladora que también me gusta. Meter las que queráis, porque realmente hay una serie bastante amplia de criaturas de coste 1 o 2 voladoras que podrían entrar en el mazo. Si os gustaría cambiar alguna, pues adelante, cambiadlas. No va a pasar nada, no va a cambiar la esencia del mazo, porque la esencia del mazo es esto. Bichos voladores, ataque al lado y para adelante. Y a ganar la partida. Yo considero que esta estructura, esta lista que os propongo es la mejor posible ahora mismo de este mazo. Y es lo que vamos a hacer, vamos a probarlo. ¿Ganaremos alguna partida? ¿Perderemos todas las partidas? No lo sé, vamos a descubrirlo ahora. Vamos a jugar en Rankeds. Lo importante es, bueno, ya digo, lo importante no es ganar o perder con este mazo. Lo importante es traer este mazo al canal. Rememorar esos tiempos inolvidables de cuando el canal empezaba, cuando era un canal pequeñito. Y que jugábamos este mazo en estándar. El salto histórico no le sentó bien. La verdad es que ya lo... O sea, yo ya sé que este mazo... Mira, encima tenemos muy mala suerte, porque sale el rival y a pesar de que llevamos 20 cartas de coste 1 o menos, no nos ha salido ninguna. Deberíamos hacer Mulligan. La verdad es que la mano es potente porque tienes doble ataque al lado, pero salimos muy lentos y eso no me gusta nada. Vamos a hacer Mulligan igualmente. Vamos a hacer Mulligan. Vale, esta mano ya es bastante más decente. Tiene un poquito de todo, nos la podemos quedar perfectamente. Y nos vamos a quitar... Como nos tenemos que llevar al rival, voy a quitar el horadar a la lechiza. Tenemos muy poquito mana, así que creo que es más conveniente... Como nos vamos a girar todo el rato, es más conveniente quedarnos con el mana que tenemos disponible y listo. Yo creo que salir de Pegaso Fiel va a ser equivalente a salir de la de Matriarcha en cuanto a daño, pero la de Matriarcha en mano está mejor que en mesa. Mira, jugamos contra algo rojo y se ha parado la prioridad. O sea que el rival tiene una chispa para matar a este Pegaso Fiel, pero no lo ha hecho porque ha pensado así. Eso es muy malo y no nos lo ha matado. Ha sido majete el rival. Bien, podría jugar la Emisaria del Silencio, pero no quiero que me la mate. Así que voy a jugar simplemente a da Matriarcha y Tierra Girada para no tener que pagar vidas. En ningún momento, ¿vale? No podemos atacar, nada, pues el daño entra. Quiero conservar la Emisaria del Silencio Viva. Él nos va a matar a la de Matriarcha, que es lo que yo pretendo. No lo ha matado, a pesar de que tiene un mana enderezado. Lo digo porque se ha parado mucho la prioridad. Y a ver si con los Vientos Favorables y la Emisaria del Silencio podemos ganar algunas vidillas que no nos la mate. Claro, también es importante que no nos la mate. ¿Eh? Que estamos en ranque, ¿eh? Esto es muy raro. Más 2, más 1. Y cuando muere hace su daño. No está mal. Obviamente no nos merece la pena bloquear. Por cierto, la habilidad de morirse de la Cometedor Fuego Filo no ocurre si la Emisaria del Silencio está en mesa. Yo creo que es interesante intentar conservar viva la Emisaria del Silencio. Por tanto, voy a jugar primero los dos Vientos Favorables y luego la Emisaria, que aguante 4. Aquí nosotros pegamos de 5. El rival nos ha dejado pegar. O sea, no sé. Es muy raro. O sea, es muy raro. Estamos jugando en ranque. Es cierto que estamos en un rango muy bajo ahora mismo. Pero es muy raro lo que está jugando el rival. Hacha Reliquia. ¿Vale? Tú mismo. Me gustaría que se gastase las chispas en estos bichillos. Para que luego la Emisaria sepamos con certeza que va a sobrevivir. ¿Nos va a matar ahora? Ahora hace doble el daño, lo sacrifico y te mato. Ya verás. Ahí está. Nos mata el Pegaso Fiel. Curioso, porque si mata a la da matriarca, el Pegaso Fiel tampoco puede atacar. Y lo que os decía. Vamos a jugar los segundos Vientos Favorables. Y esto ahora cuando se muera no va a hacer su habilidad gracias a la Emisaria del Silencio. Vamos a atacar primero por si tuviese algo. No, no tiene nada. A ver. Es muy bueno el Adoronzolo para subirle esto a la mano. Pero no me interesa. Prefiero jugar una Ketora que aguanta 4. No vamos a bloquear. No quiero que se muera esta Emisaria del Silencio. Bueno, aunque no quiero que se muera. El mazo del rival es de alguien que no tiene las cartas que desearía tener. Si os dais cuenta son cartas... O sea, nos puede ganar perfectamente porque estas cosas... Magic es así, ¿no? Pero se nota que el mazo es el mazo del que juega Free to Play y que, bueno, solo monta con las cartas que tenía y que montaba algún tipo de sinergia. No está mal. A ver, la sinergia de hacha reliquia. Dentro de lo mala que es esta carta para histórico, la verdad es que con Acometido del Fuego Filo funciona, ¿no? Y parece que es un mazo de guerreros, aunque el gigante no es guerrero. Esto tampoco es guerrero. Lo digo por el hacha reliquia. Que funciona con guerreros, pero no con otras criaturas. Pero no con otros tipos. Si bloqueo, la verdad es que ganaríamos un montón de vidas. Bueno, tres vidas, que son relevantes contra un mazo mono rojo, ¿eh? Y esto al morir no nos haría los daños. Es lo que me estoy planteando. Si merece la pena o si no merece la pena. Vamos a dejarlo entrar, venga, va. Bajamos a nueve. Bajamos a nueve y él a lo mejor tiene más dopadores o más daño. Y otras dos criaturas, más que jugar. Es lo que me preocupa un poco. El ladronzalo hay que conservarlo mucho como oro en paño para el siguiente turno, para subir a la mano algo. No nos interesa subirle la mano al gigante o las tabuesas nunca, en general, claro. También otra cosa. Pegamos de seis con las voladoras. Lo dejamos a seis en el siguiente ataque. Filoascua. Me estaba temiendo la Filoascua. Me la estaba temiendo. Así que hicimos bien en no bloquear. No lo he comentado, pero era una opción, sí. Era algo posible. Vale, no está mal. Le subiríamos a la Comité del Fuego Fiel a la mano. Aquí pegamos de seis. Él se queda a seis. Y en principio, como subimos nosotros a siete de vida, no debería poder matarnos. No debería. Vamos a ver si no nos pega aquí ningún tipo de susto ni nada. Fijaros que tú las convincular lo relevantes que pueden llegar a ser. Ahí podría chumbloquear con el halcón desanado. Pero no, vamos simplemente a subir a la mano al Comité del Fuego Fiel. Podría sacrificarlo. Puede que... Pero vamos, si lo sacrifican no hace nada porque la Emisalía de Silencio impide que haga su habilidad al morir. Lo que temía es eso. Algún tipo de sacrificio. Pero nada, con la Emisalía de Silencio nos cubrimos esa parte. Me parece que es una especie de mazo de guerreros de equipos y tal. El mazo del rival ya se podría haber rendido. Porque creo que con un mana rojo no va a poder frenar el ataque de nueve que hacíamos con las voladoras. Vale, se rendió. Y bueno, pues mira, la primera partida la hemos ganado contra alguien que estaba muy mal. También he pensado una cosa. Hemos hecho un mulligan así flojete saliendo el rival. Y aún así, bueno, hemos ganado bastantes sobrados. ¿Nos ha pegado un pequeño golpe con la filoascua? Sí, hicimos bien en no bloquear. Hicimos bien en no bloquear. Cuando he visto cinco de mana y he dicho, llevará filoascuas. No sé. La verdad es que pensaba, si lleva el equipo ese raro a lo mejor es porque no tiene las filoascuas y las ha sustituido por ese equipo hasta que las consiga. Son míticas. Las filoascuas son muy buenas. Una carta que en su momento en estándar se hablaba de prohibirla incluso. Un poco pues como con el carruaje de Sica o el dragón del puente dorado que no han llegado a prohibirlo. Si no creo ya que los vayan a prohibir a estas alturas después de ya más de un año. Bueno, vuelve a salir nuestro rival y la mano es similar a la de la partida anterior pero sin el mulligan. Así que mejor fijaos la salida de Pegaso Fiel más Ornitóptero. Y además de segundo turno podemos hacer a la matriarca y dejarnos un mana azul disponible para un posible horadar el hechizo. Creo que el rival ha hecho mulligan a cinco a cuatro. Y lleva ovos de compañero. No es un mazo de estos de combo, ¿no? Ya no existe, ya está prohibida la carta esta de Tibalt, de la artimaña de Tibalt, ¿no? O en histórico no está prohibida. Está prohibida en estándar seguro. Pues Es un mazo de drag... Ahí va, el mazo de combo este. Creo que ya hemos perdido. No, porque si tiene el dragón con una carta que tiene en mano no debería poder combarnos, yo creo. Voy a arriesgarme, ¿vale? Voy a jugar doble bicho. Si nos comba este turno, flipo. Si esto pega de seis es que el siguiente turno ya podemos hacer. Ahora, darle hechizo al hechizo que dopa a esto para que pegue de seis y ladronzola al dragón. Mucho me sorprendería que nos pudiese combar. Ahora, ha pagado dos vidas, lo cual eso sí que me extraña bastante. Vale, vamos a atacar primero. Y este turno voy a voy a seguir jugando criaturas. Me dejo un maná azul enderezado para rodar el hechizo. Si yo que sé, si se roba dos dopadores y los tira, al menos contrarrestar unos para que esto no tenga fuerza a seis, ¿no? Siempre que ataque. Si atacaste con criaturas con fuerza a seis o más puedes poner una carta de dragón de tu mano en el campo de batalla girada y atacando. Vale, y ahora ya, en este momento de llegados a este punto yo ya no tengo que hacer nada más. O sea, ya la partida está ganada porque tenemos dos ladronzuelos para subir a la mano el dragón que nos ponga con el siervo este o para subirle a la mano el siervo directamente lo que queramos o contrarrestar cualquier jugada extraña que pueda hacer el rival. O sea, sí, me han llegado a combar, ¿eh? De segundo turno con el siervo de los poderosos. Te hacen siervo de los poderosos de primer turno y de segundo turno lo dopan dos veces, lo suben a seis de fuerza y te ganan. Me ha pasado un par de veces, ¿eh? Te conste que no sería la primera vez. Y yo creo que por acelerar un poquito el proceso voy a meter un ladronzuelo en mesa para no darle tanto tiempo al rival. Vale, con toda la mano azul voy a jugar otro de estos. Voy a jugar el norteotero por tenerlo en mesa por si robasemos un ataque al lado eventualmente. Vale, pegamos de seis, se queda cinco de vida y teniendo ladronzuelo y teniendo hora de dar el hechizo no veo que el rival nos pueda ganar esta partida. Vaya dos partidas acabamos de jugar, más tontas, ¿no? Vale, pues si no tiene nada podría rendirse ya y no hacernos perder el tiempo. No sé, o sea, contra este me has jugado una vez o dos y me han comprado de segundo o de tercer turno las dos veces, la verdad. Unos cinco con habilidad de alcance. Pues voy a echarle ahí un hora de dar el hechizo para que pague dos más. Lo paga. Pues se lo subo a la mano. Y ya está. Quería que se girase, ¿vale? Para que, yo qué sé, o si tenía alguna otra cosa extraña, ¿no? Con ese hechizo verde, si os fijáis, ese es el ejemplo, ¿no? Yo es que tengo muy mala suerte, ya lo sabéis, en Magic. Lo convierte en un 3-3, ¿de acuerdo? Y le da más 3-3 con un crecimiento gigante o con lo que sea. Y ya está. El bicho pega de seis de segundo turno. Puedo hacerlo. Hemos tenido suerte. Quién nos lo ha hecho de segundo turno. Se ha hecho... Pero es que su mazo es muy loco. O sea, ese mazo tiene que hacer muchos mulligans porque necesita el Trasgo ese o Cobold o lo que sea esa cosa que... El bicho de coste 1 y luego, además, el dragón también en la mano. Entonces, claro, ese mazo es malísimo. Se le mazo... Lo que pasa es que yo, las dos veces que he jugado contra él, me ha combado, ¿eh? De segundo, de tercer turno, me ha hecho pim, pam, pum, toma el dragón, pam, pam, a casa. Esta vez es la primera vez que consigo ganarlo. Ganarle. También es cierto que se ha hecho muchos mulligans. No, que las otras veces tuvo mucha suerte, ¿no? Hablaremos de suerte, ¿vale? Pero llevamos tres partidas seguidas y no he salido en ninguna de las tres partidas. Esta mano está bastante bien. Voy a hacer los ornitóteros de primer turno. Uf, tierra enderezada. Vale, voy a hacer mana azul por aquí y voy a jugar doble ornitóptero. Al final del turno, de su turno, metemos el marinero espectral y en mi turno los vientos favorables. Y con este, o a darle hechizo con un poquito de suerte, esto va a ser una Yeskai de control. Quizás podemos contrarrestar su ira de dios de cuarto turno. Puede ocurrir de tercer turno, pero si ahora, yo qué sé, se descarta un Magma Opus. Vale, parece que nos frió el marinero espectral. Mala suerte, ¿no? He creído que era una isla. Tendría que haber jugado este enderezado pagando dos vidas y haber jugado la emisaria de silencio. He creído que era una isla. Bueno, la vida es así. Qué mal, qué rabia. Bueno, vamos con la emisaria. Pues pongo que nos cueste la partida, porque este turno ya habría sido hacer los vientos favorables y protegernos con la darle hechizo. Así es, básicamente, ha salido el rival y le hemos regalado además un turno extra entero, ¿no? No está haciendo mucho, pero no importa, es un mazo de control. No tiene que hacer mucho si yo tampoco hago mucho. No le voy a contrarrestar nada que no sea mato todas tus criaturas. Mientras no vaya a matarme todas las criaturas, no vamos a contrarrestar nada. Aquí se le puede liar al rival si se confía y el ataque al lado puede que le pegue de 44 cuando él no lo ve venir, ¿no? Si contrarresta los vientos favorables, no contrarresta. Bueno, pues atacamos. ¿Va a tirar una hílice de arámpagos? Pues puede ser. Y creo que la voy a contrarrestar. Porque no tiene el doble mana blanco en mesa. Puede que lo tenga en mano y haga mana blanco, ira de Dios y adiós. No, el adiós no, la carta a Dios no, y adiós nosotros. Vale, ya tiene el mana blanco, como no podéis de otra manera, ira de Dios. O sea que ya está, partida perdida. Hemos regalado un turno, pero aunque no lo hubiésemos regalado, daba igual, daba igual porque es un mazo que solo lleva removals. O sea, de momento ha tirado uno, dos... O sea, solo tira removals. Estos mazos única y exclusivamente van a tirarte removals, van a matarte todos los bichos y tú no puedes hacer nada con este mazo. Podría haber dejado morir. Lo que os decía. Tiene más vidas que... O sea, tiene tantas vidas como al principio. Y ha tirado solo removals. Cuatro removals lleva tirados. El turno que hemos regalado por error, porque pensaba que era una isla y que esto iba a entrar enderezado y que podía haber jugado en ese turno el emisario del silencio, la vamos a rendirnos porque esta partida no va a ninguna parte. Habría dado igual, ¿vale? O sea, aunque él a mí hubiese dado dos o tres turnos de ventaja, a él le habría ganado igualmente, ¿no? Sí, fijaos, solamente con los helices de relámpagos me mata dos bichos y anula como dos turnos entre los míos porque gana tres vidas con cada una. Era imposible. Era imposible. Sí, tú con tu horadar al hechizo puedes protegerte eso de una ira de Dios, ¿no? Puntual. Y a lo mejor ganar una partida en la cual has salido, has salido bien y has metido presión desde el primer momento, pero saliendo él y lo de regalar el turno además, o sea, lo tenía en la cabeza todo pensado, os lo juro por Dios. He dicho, bueno, jugamos esta tierra como azul ahora y en el segundo turno, y además lo he dicho, pago dos vidas y juego la emisaria. ¿Qué hago en el segundo turno? Juego una tierra que entra girada. Es que soy increíble. Cuarta partida, cuarta vez que sale el rival. No funciona, o sea, no sé qué pasa con mi Magic Arena. Lo digo siempre en todos los vídeos. Me encanta cuando alguien dice, eh, eh, que has salido en una, no te quejes. Que no me queje de haber salido en una partida de cinco cada día. De cuatro, bueno, o sea, que salga yo una partida es como decir la gente, ya has salido en una partida, no te quejes. A veces me lo dicen, en un directo es a lo mejor que llevo ocho, nueve o diez veces seguidas sin salir. Dicen, eh, eh, que ya has salido en una partida, no te quejes, he salido una B de diez. Qué lástima. Una emisera del silencio habría cortado estas cosas, tampoco la tenemos en mano, así que da igual. Oh, nos mató el Ornitoptero. Qué duro, eh. Voy a hacer doble marinero espectral al final de su turno. A ver, la partida está muy complicada porque él pega mucho más que nosotros. y ahora juega el gigante aplastabuesos es que estamos bastante mal realmente, pero bueno, vamos a intentarlo. Si robamos un ataque al lado, podemos atracar, podemos hacer el atraque al lado del rival, pero tenemos que tener un poquito de suerte con los robos. Vamos a ver, pues ahí lo tenemos. O sea que el siguiente turno creo que podríamos llegar a ganar. Este turno, llegamos de seis, lo dejamos a catorce y el siguiente turno pegaríamos de quince. No, cuatro por... No, pegaríamos trece. Pegaríamos trece. Se nos queda uno el rival, eh. Se nos queda exactamente a uno. Él nos deja aquí a dos, también la verdad sea dicha. Dios. Hemos perdido. Porque esto no puede ser bloqueado porque tú eres de fuerza dos o menos. Esta partida la habríamos ganado saliendo nosotros. Bueno, vamos a ver, tenemos una mano que tiene el problema de que las dos tierras entran giradas. Es un gran fastidio, pero bueno, como salimos nosotros no vamos a quejarnos dado que eso es algo que no ocurre demasiado a menudo. Saldremos de tierra girada y no daremos ornito, pero ahora ¿por qué? Porque no hay necesidad sencillamente de ello. El rival está jugando un mazo de lujus. Puede ser una Azorius Auras, por ejemplo, blanca azul de auras de encantamientos y parece que va a ser eso. Y bueno, como hemos robado tierra enderezada esto me alegra un montón y vamos a aprovecharlo para jugar el Aeroferino Soberano e incluso el Ornitóptero. ¿Por qué? Pues yo qué sé. A lo mejor el siguiente turno me animo en función de lo que haga el rival a jugar los Vientos Favorales o no y entonces el Ornitóptero pegaría el 1, ¿no? Y eso es mejor que pegar de 0. Vale. Efectivamente es Azorius Auras es un emparajamiento muy complicado. Si él roba bien pues no vamos a poder ganar la partida. Si hacemos estos dos aprovechamos menos el mana que si hacemos esto. Así que voy a hacer Vientos Favorables y Alcón de Sanador y es muy importante que el rival no robe el aura que le da a volar a la bailarina porque si roba el aura que le da a volar a la bailarina os puede bloquear siendo un, yo qué sé, un 5-7 vuela, vigilancia tener primero esas cosas despídete, ¿no? O sea... Sí, se robó el aura que le da a volar. Bueno, no pasa nada y roba dos cartas extras porque esto va a ser un 5-5 o más. Voy a hacer el anitóptero para pegar un poquito más si cabe. Pegamos de 5 a ver si bloquea no va a bloquear lógicamente pues ponemos un token 1-1 en lugar de... O sea, vamos a aprovechar como no tenemos el mana el mana nos va a sobrar no vamos a aprovecharlo para nada en lugar de hacer marineros espectral es mejor aprovechar 4 de mana y poner un token extra y el marineros sigue estando en mano que ya lo podremos usar más adelante. Aquí la buena noticia es que podemos sobrepasarlo si él no juega ahora el aura de vínculo vital de momento no lo tiene parece bien no tiene el aura de vínculo vital ahora ya atacamos con todo que bloquea lo que quiera de hecho incluso nos podríamos haber animado a haber atacado nada, es que tiene el bloqueo demasiado 6-8 daña primero vuela y se lo podemos subir a la mano y ganar la partida básicamente puede protegerla si la protege pierde el aura de volar porque es azul el aura y esto es azul si le da protección contra azul por ejemplo a ver que otra carta puede tener vale pues hemos tenido suerte no sé que tendría en mano si tenía alguna forma de protegerla pero el caso es que hemos conseguido el caso es que hemos conseguido pasar y robar esa victoria contra un mazo complicado bueno algunas partidas con este mazo pues ya digo más contra un mazo que es tierno del formato y si sales y el rival no puede frenar tu embestida pues ganas la partida y mítica esto no pasa todos los días que te den una mítica en una carta de estas aleatorias estoy teniendo por cierto muchísimos problemas de conexión partidas que no empiezan partidas que se tira dos minutos para encontrar rival y acaban empate así que mira esta partida ha empezado bastante rápido podemos estar contentos pues otra vez un poco lo de antes pocas criaturas me la voy a quedar porque tenemos la jugada de primer turno y luego además segundo turno vientos faroles para pegar bastante porque el problema de estas jugadas de estas salidas que si el rival te mata uno de los dos bichos adiós o sea nos tiene que matar el osnoitóptero para que se quede solo en mesa el pedazo fiel pero ya digo como es una mano de solo dos criaturas corres el riesgo de que si te las matan te quedes a dos velas que se suele decir venga va que tú puedes estas fundas son de las que tienen animación y son espectaculares son muy bonitas el rival no sé si está decidiendo todavía está decidiendo todavía si quedarse o no quedarse esa mano venga va que es para hoy a lo mejor el problema está en la conexión lo que os decía que llevo todo el día así y creo que van a implementar un parche o una actualización o algo para intentar solucionarlo han dicho antes en twitter llevo un rato sin mirarlo y no sé si a lo mejor soy yo el que tiene problemas ah vale ya esto comienza bueno pues doble criatura de primer turno con vientos faroles y ataque al lado o sea se podría ganar la partida si él no nos mata a las criaturas por ejemplo si es un mazo de elfos que en principio no te va a matar tus criaturas esta mano nos podría llevar a ganarle antes de que nos gane a nosotros claro que ese es el problema de estas cosas blanco verde buenas noticias voy a hacer emisada de silencio ¿sabéis lo que pasa? ¿sabéis a lo que nos enfrentamos? a una verde blanca de ganar vidas ¿y cómo te gana la verde blanca de ganar vidas? te gana o bien con bando con el roble ardillero y los tokens y las vidas infinitas o bien haciendo sus criaturas enormes pero siempre pasa por habilidades de entrar en juego ¿y qué es lo que va a pasar en esta partida? que como tenemos emisada de silencio sus criaturas al entrar en juego no van a disparar sus habilidades por cierto ya es raro que segundo turno aún no haya jugado ninguna criatura quizás estoy equivocado y no es una blanca verde de ganar vidas la de combo bueno de ganar vidas es ¿no? esto lo contrarrestamos 3 y 3, 6 lo dejamos a 12 no vamos a contrarrestarlo obviamente prefiero guardarme el hordal hechizo para la ira de dios que nos va a tirar después porque parece no creo que sea de criaturas el mazo habría jugado a criaturas digo yo ¿no? el tema es algo de control es otro turno más que no juega nada no tenemos daño letal este turno pegamos 6 y 6, 12 wow vale bien siguiente turno yo creo que podemos tirarnos a la piscina con ataque al lado ya si somos letales claramente rompe los permanentes de coste 1 menos mal que no tenemos hoy te hemos pillado amigo y esto es win condition y lo que decía antes haced siempre esto atacáis ataque al lado se enderezan por si acaso vale en esta partida no va a hacer falta no es necesario porque no hay partida ya se acabó y tal pero en algunas jugadas recordad que ataque al lado endereza y puede ser una buena forma de atracar al rival de alguna manera bueno es un mazo muy divertido y que tiene sus jugadas buenas igual que estas partidas a lo mejor porque las estamos ganando bien vas a encontrarte otros emparajamientos de te mato el bicho te mato el bicho te mato el bicho y dices tú pues si me matas todo recojo y me voy a jugar a las canicas o a la petanca porque este aquí está claro que ganar no voy a ganar esto va a pasar en muchas ocasiones así que no creáis que esto va a ser así sencillo siempre que habrá muchas situaciones en las que en las que no vais a conseguirlo a ver si esta partida también la encuentra rápida el rival porque ya digo llevo toda la tarde con problemas a la hora de grabar y tengo que cortar reiniciar magica arena reiniciar el ordenador reiniciar el router pero ya no se ve que estaba pasando ahora parece que ya va bien después de haber hecho todo reinicia todo router, pc vale es una mano bastante decente un poco la de antes la de doble jugada de primer turno que en este caso no es necesaria no es necesaria porque este ornitóptero este ornitóptero no habilita nada verde negra con lurus pues es una Golgari Sacrifice vale yo creo que no le vamos a dar información al rival vamos a hacer marinero espectral a la final del turno y la emisora del silencio a la Golgari Sacrifice le hace mucho daño porque muchas de sus criaturas tienen habilidades de entrar en el juego o de morir porno gato ya sabéis esas cosas la gansa nos fastidia bastante no la va a girar así que nos puede bloquear al marinero espectral a ver yo si ataco con el marinero él quizás no bloquee cuidado que se entra girada voy a atacar con el marinero a secas a ver si no bloquea podría no bloquear porque una vida no es casi relevante y salva su gansa que sí es relevante vale ahora la duda es si hacemos a Aeroferino yo creo que sí vamos a hacer a Aeroferino ¿por qué? porque él va a tener anticriaturas ¿vale? va a tener un fatal push por ejemplo un empujón fatal nos va a matar ese Aeroferino sobrano y no quiero que me mate la emisora del silencio o el ornidóptero porque es probable que juguemos es probable no es seguro pero es probable que juguemos los vientos favorables el siguiente turno puede ser y si aquí viene su fatal push me imagino es un pujón fatal al Aeroferino sobrano salamos a la emisaria y esto su habilidad es cuando muere creo que lo va a sacrificar ya con el horno de la bruja hasta que no os hagáis muchas ilusiones no lo ha hecho así que bueno es un turno más vale partida tensa el mazo de este sí que es un tier 1 ¿vale? está Golgari y Sacrifice tiene uno del formato mira la Sacrifice para sacar mana con la torre pirexiana en lugar de coronar una bruja es decir algo viene detrás tiene un montón de mana tiene 2 y 2, 4 y 1, 5 disponibles ahora mismo a ver la bruja puede ser buenísima o puede ser malísima ya sabéis que tiene su habilidad del libro de hechizos y ese libro de hechizos te puede dar miles de cosas gato horno entre otras entre ellas vale como digo tiene a su disposición hasta 5 de mana como máximo lo que no tiene es remova el masivo sacrifica la gansa ahora hace remova el masivo esto es rarísimo que se aplique la gansa con el horno de la bruja gancho de 2 wow acaba de dejar anonadado digo no lleva remova el masivo a ver gancho sí es cierto no todas las versiones pero hay algunas que sí que llevan el gancho bueno no es el fin del mundo si no tiene un segundo gancho nosotros vamos a seguir pegando poquito a poco y ahora enseguida vamos a saber qué es lo que encontró del libro de hechizos con la bruja que aún no lo sabemos vale nuestro plan es muy sencillo jugamos esto jugamos esto y razamos hay que razar mucho en esta partida para ganar escoba que no se dispara sus habilidades con la emisora en mesa tampoco es que sea le ha salido una mala carta por cierto vale pues vamos para adelante si no tiene otro gancho a ver si tiene otro gancho pues nos gana vale y nosotros lo aceptaremos humildemente pues doble gancho pues a un mazo de estos azorius flyers le ganas con doble gancho el empujón fatal que preví hace ya mucho tiempo así que no atacamos tendría que haber atacado antes pues sí pero pensé que no le quedaría ya nada no hemos podido atacar este turno qué le vamos a hacer mejor ahora que cuando tire el hada matriarca esta para dar más 2 más 1 tiene 22 vidas el rival esta carta es muy importante por eso la quise la quise proteger polmena del ojo tirano la carrera se va a poner complicada porque el gancho hace drenar vida de uno bueno hace drenar vida de uno ya me entendéis puede hacerle ganar vidas y me las puede hacer perder a mí así que aunque lo veis muy igualado y los dos con muchas vidas esto no esto no pinta bien y no tiene y solo tiene una carta en mano tiene una carta en mano pero en cuanto el lurrus entre en juego y eso puede ocurrir tiene tiene muchísima maná vale tiene 4 de maná 5 el siguiente turno y esto da 2 vale acaba de sacrificar otra vez un poco extraño así ha podido hacer la habilidad siempre que sacrifiques otro permanente ah claro siempre que sacrifiques otro permanente se dispara la habilidad de esto no es una habilidad de cuando él muere correcto así que si puede poner copias de las escobas del brujo es la primera vez que veo poner una sola copia de escoba del brujo en mi vida porque la carta es tan flojilla que incluso en limitado bueno en limitado si que la vi jugar a que lo pienso en limitado si la llegué a ver jugar no es tan mala en limitado vale la buena noticia es que pegamos de 6 en 6 bueno este turno de 8 no bloqueamos esta carrera de vidas va a ser muy complicada ¿se ha puesto el lurus en mano? si no esto está en la mano ¿verdad? creo que si con el aerofilino soberano lo jugamos ya o sea él no puede hacer nada vale está todo girado así que nada jugamos esto como como uno a uno vuela porque va a ser más grande el aerofilino y bueno si no puede frenar este aerofilino en un par de ataques ganamos la partida o sea él necesita vale sí que es cierto que con el lurus puede jugar la gansa dorada esto es lo malo con el lurus con el lurus con la gansa nos puede echar un bloquear al aerofilino soberano todas las veces que quiera además de poner fichas de comida que dan 2 vidas o sea dan 3 vidas pagando 2 de mana tiene muchísimo mana muchísimo de hecho casi solo tiene mana el pobre podemos ir poniendo tokens si robamos tierra si tuviésemos la mala suerte de robar tierra pues tokens y otra cosa que tenemos un robo de ataques ahora mismo me da igual robar tierra que criatura cualquier cosa que robemos va a significar criaturas con aerofilino si robamos tierra y un gran ataque si robamos ataque al lado ¿cuál sería el peor robo posible? horadar el hechizo por tanto como soy super gaffe seguro que robamos un horadar el hechizo que es ahora mismo la peor carta que podríamos robar llevamos 3 copias en el mazo y aún no ha salido ninguna me vale cualquier robo de las 48 cartas que queda me valen 45 una tierra me vale para poner tokens no sé qué piensa el rival no sé qué está haciendo por qué está tardando tanto está echando cuentas quizás de si sacrificar escobas del brujo o sacrificar comida y poner más tokens yo creo que lo mejor es luros además el luros pensar que tiene vínculo vital además ese ataque es un poco rarillo vamos a bloquear obviamente al que no es ficha no sé si se ha equivocado o si no lo ha pensado bien ha estado mucho rato pensando o sea lo sacrifica para sacar maná por tanto su habilidad se dispara la habilidad del gancho también pierdo una vida adicional y él puede hacer ahora luros más gansa me imagino que estaba pensando esa posible jugada del rival no ha hecho nada ¿por qué no ha hecho nada? no tiene sentido que no haya hecho nada vale pues como digo el robo bastante majete más 2 más 1 a la más débil de las criaturas que tenemos y la jugamos para que esto pegue uno más claro este robo ha sido bueno realmente nos provee un ataque muy fuerte del rival no sé si es que ha perdido el turno o no tenía el luros en mano yo creo que sí lo tenía en mano en cualquier caso ha dejado maná sin usar bueno para era pegamos letal claro es que esto pega 6 6 y 4 10 16 bueno no sé qué ha hecho el rival se ha dejado ganar se ha despistado o se ha dado por vencido no lo sé pero el caso es que la partida se ha ganado bueno pues al final el mazo yo creo que hemos tenido mucha suerte que normalmente no vas a ganar las partidas así de fácil todas las partidas que hemos jugado rivales un poco quizás con mazos flojillos y rivales quizás que han problemas de algún tipo de conexión o lo que sea como esta última partida que ha sido especialmente en cualquier caso el mazo como podéis ver yo no lo recomiendo para llegar a mítico porque no vais a llegar a mítico con este mazo bueno vais a sudar sangre para llegar a mítico con este mazo pero no es confiable o sea no es un mazo que digas este llegó fácil a mítico a la carrera podéis llegar a platino fácilmente eso garantiza platino con este mazo mientras tú ya no lo uno y yo juego tres partidas se ganan las partidas si llegas a platino fácilmente incluso a diamante vais a llegar a partir de ahí se va a complicar mucho yo no lo recomiendo o sea habiendo otras opciones mejores pero si os gusta la temática tenéis las cartas pues probando porque os vais a divertir divertido es un montón eso garantizado así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!